La Escuela José Palma Fernández fue el establecimiento escogido para realizar el tercer municipio en terreno de Villa Alegre. El objetivo de esta iniciativa apuntó a acercar a la comunidad aquellos servicios que estuvieron presentes en la actividad. Carabineros, tenemos los programas asistenciales, estamos con salud, tomas de PCR, exámenes preventivos, vacunas. En el caso de educación sacamos certificados en línea, todo lo que tenga que ver con nacimiento, defunción, matrimonio, certificados de alumnos regular para los chicos que lo requieran o también correos electrónicos. Creamos correos electrónicos a las personas que no tienen, les ayudamos también a sacar la clave única a aquellos papás o mamás que también lo requieran. Quienes participaron en el municipio en terreno se prepararon para esperar a los vecinos, a quienes pudieron resolver todas las dudas. Nosotros estamos realizando una difusión a los tres jardines infantiles vía transferencia de fondos a los BTF de Villa Alegre. Uno se encuentra en la población Felipe de Gaviruaga, que sería el Racimitos de Amor. También estamos haciendo difusión para Pasitos Alegre, que está en Putagán, y el nuestro que es de Gotitas de Amor de la calle Sete Nejas. Los vecinos aprovecharon de acceder a varios servicios de los que estaban dispuestos. Muy bien, sobre todo para la gente mayor, uno que tiene niños chicos, de repente no tiene el tiempo, trabaja, no tiene el tiempo para salir. Y qué bueno que vengan a los colegios a que uno haga sus trámites, para poder salir de muchas dudas. ¿Cuántos trámites te viene a realizar en esta oportunidad? De vivienda y certificados para mi hija. ¿Aprende todo hay que llegar a la tarde? Sí, y a vacunarlas también, así que muy agradecida y muy bonita iniciativa que hicieron. Para quienes no alcanzaron a ir hoy, no se preocupen, estas actividades continuarán. Nosotros tenemos 15 establecimientos educacionales, este es el número 3, por lo tanto nos quedan 12 establecimientos por realizar esta misma actividad, la cual la realizaremos durante el año 2022, y consiste en que en dos oportunidades al mes vamos a ir recorriendo los distintos colegios, o salas cunas o jardines infantiles que nosotros administramos, llevando este mismo sistema a los sectores que más lo requieren. Esto en el fondo es para evitar que ese vecino nuestro tenga que concurrir a lo mejor a alguna de las oficinas municipales, y aquí puede hacer todos los trámites al mismo tiempo. El plan es unir a las comunidades en un solo establecimiento para realización de trámites, y que no tengan que dirigirse a distintas oficinas dependientes del municipio.